Les quiero comentar de que ya tenemos nosotros por este lado a dos chicos que fueron la mente maestra para hacerse merenda controversia a nivel nacional y estamos hablando de la famosa velada de los influencers, velada de las estrellas, como también se le ha dicho, el cual se ha tornado con un montón de controversias, pero tenemos aquí a los chavalos, el cual nos viene a aclarar todas las situaciones que han pasado, así que chicos, por favor, adelante, bienvenidos. En la casita del cotidio, entra amor, no tengas miedo, pero para allá amor, es una sensación, no, te vas a perder con los colores del 13, pero no importa. Estimados, bienvenidos y pues que alegre tenerlos por este lado. Ok, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Clinton Obando, Bayardo Esteban, el CEO de Beacos Entertainment y pues el día de hoy pues venimos acá a responder tus preguntas. No, 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 mi pregunta no, la pregunta de la gente, chicos, a ver, bienvenido, ¿verdad? No se pongan así como que tenso porque siento que sus vibras, no sé, están como tensas o que le caemos mal o le caemos bien. No, nada que ver, solo que no tenemos silla aquí. ¡Oh! ¡Ah, usted quiere sentar! ¡Le vamos a dar silla! ¡Le vamos a dar silla! A ver, mi estimado, por favor, a ver, dame la otra silla, por favor, que mis chicos se sienten, me encanta. Para los que vienen desde Cancún. Ahora me siento más cómodo. Ya estamos más cómodo. Ahora más cómodo, ¿no quieren tener tazas de café? Me gustaría. Los zapatos. Por favor. Sería genial. Me encantaría. ¿Vos dijiste que sos el anfitrión? Exacto. Me encanta que los anfitriones sean hospitalarios. Daniela, una tacita de café por acá para los chicos, los invitados. Chicos, a ver, entremos en materia. Primero, ¿de dónde nace la idea de crear esta velada? Ok, nosotros estábamos en el VR un día, estábamos jugando con todos nuestros homies. Ah, ¿ustedes juegan en VR? Sí. Me encanta, me encanta. Entonces, y nosotros decidimos hacer nuestro primer evento, nosotros, entre nuestros homies. O sea, éramos 10 y nos subimos a un ring de boxeo y después se nos ocurrió. ¿Te imaginas nosotros que nadie nos conoció? Y fue un éxito en nuestra página. Nosotros lo hicimos por molestar y se nos llenó el dechón con 200 personas de nosotros conocidas. Entonces, nosotros dijimos, ¿te imaginas si hacemos un evento así con creadores de contenido de Nicaragua? Entonces, Bayardo me dice, loco, está buenísimo. Riffo, me dice. Entonces, fue así y nos pusimos en contacto con cada uno de estos personajes. Perfecto. Chicos, una consulta. Obviamente, como todo evento, ustedes tienen que sacar un porcentaje de ganancia porque sé que se pagan los sonidos, que esto, que lo otro, que lo rí. Pero hubieron gente que estuvieron en contra de esta velada y que incluso le mandaron a la policía, no sé quién, a no sé qué. ¿Cuál es el mensaje de ustedes como organización para este tipo de personas? Porque hay gente que está en contra todavía de esta velada boxística. No, no tenemos ningún mensaje para ellos. Simplemente que lo disfruten. El 29 de junio tenemos evento. En el gimnasio de Nicaragua va a ser un evento de primer nivel. Se los prometemos. Estamos trabajando arduamente para llevar un evento nunca antes visto con una muy buena calidad. Y pues, disfrútenlo. Te voy a agregar un poco más. ¿Qué vas a agregar? Te voy a agregar un poco más. Este evento, este tipo de evento, es más que todo, son un show de entretenimiento. Ibai en España lo hizo. Fue el creador de todo esto. Luego pasó a Westcott en Colombia. Y en el Istmo Centroamericano no se ha hecho. Entonces, Nicaragua va a ser el primer en Centroamérica en hacerlo. Entonces, es como que más bien entre todos los nicaragüenses deberíamos de estar apoyando este evento. Ok. Ahora, también nosotros miramos de que se les levantó una gran controversia también a través de las plataformas sociales con la parte del IND por un comunicado que habían sacado. Pero después, obviamente, el permiso se otorgó. ¿A qué acuerdo llegaron ustedes meramente con esta organización para seguir creando lo que está velada? Nosotros, como organización, desde un inicio, antes de anunciar las peleas, nosotros teníamos los permisos necesarios. Sin embargo, en el transcurso hubieron ciertos malos entendidos. Pero lo importante es que el 29 de junio la velada de las estrellas se hará realidad. Tendremos evento. Daliko va a pelear con la liendra. Joel va a pelear con Dani Salazar. Y es un hecho. Eso es lo importante. Y nosotros ahorita, de hecho, también lo queremos hacer públicamente. La pelea de Dani Salazar y Joel va a pasar a ser la estelar. Oh, me encanta, me encanta. A ver, a ver, a ver, a ver, va a pasar a la estelar. ¿Por qué es Daliko y la liendra? No, por tema, porque la gente lo pidió. Es que, mira, déjate de cosas. Disculpame, pero a ver, dame imagen. Aquí si hay algo, quiere decir que meramente la comunidad, obviamente, está bastante unida. Y han destronado a este chico tan vulgar y tan corriente de la estelar. No es ese, sino que nosotros, o sea, la gente, nosotros vimos nuestros comentarios y que el show, que gusta bastante, el público escogió. Ahí está. Y aclarar claramente que cuando tuvimos la conversación con Brian, la liendra y Daliko, lo tomaron de la mejor manera. He echado a los profesionales desde el primer momento. ¿Me puedo decir, a ver, profesional, la liendra? Y Jeffrey también. Nosotros que trabajamos con ellos, podemos dar fe de que son chavalos profesionales. Quizás, no sé si has trabajado con ellos anteriormente. Pero nosotros que trabajamos con ellos, lo han tomado de una buena manera. Son chavalos súper profesionales. Nos ha encantado trabajar tanto con Brian como con Jeffrey, la liendra, Daliko. Se están preparando muy bien. De hecho, antes que nosotros como organización anunciáramos este evento, ellos ya se estaban entrenando. Que no lo hayan publicado en sus redes es otra cosa. Ahora, una cosa. ¿Cómo nace el emparejar a cada uno de los creadores de contenido? Uno de los dos me comentaba que ustedes querían llevar lo que eran las famosas batallas de TikTok, el cual están obviamente en estas redes sociales, las querían poner en un cuadrilátero. Pero también me decían que había problemas personales, que también en esa parte lo querían solucionar dentro del ring. Por ejemplo, el tema de Joel y Dani creo que está muy expuesto en redes sociales. Sí, el joven de carne podrida o qué va. Y pues nada, o sea, ese tema. Si hablamos de tema Daliko y liendra, fue por tema números en cuestiones de seguidores y eso. No fue por la carnita. Hay que invitar, hay que invitar a que venga. Hay que invitar a que venga Daliko y que no le recuerda eso. No, 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 no. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros somos muy profesionales. Sí. Y yo por lo menos lo demostré entrevistando en la mesa de conferencia. Lastimosamente no tuvo el raciocinio suficiente o tal vez la capacidad para contestar una simple pregunta. Sí la tuvo, pero vos sabés que andaba arriba del banano. Pero sí, pero sí, pero sí, fíjate que señalando esa parte de traerlo, por mí no hay ningún problema, pero yo creo que ya él sería como contradictorio, porque ya no había pedido una entrevista por nosotros, la dejamos en esa parte. Pero bueno, chicos, lo que yo quiero también al punto de llegar. Yo también quiero otra cosa, una preguntita rápido. Ayer usted, ¿quién fue que habló con la revista de ustedes dos? Bayardo. Bayardo, una consulta. Vos comentaste en la entrevista con los chavalos que sí va a haber pelea con don Rosendo y con don Juan Caldera. Aclaralo eso. Porque esa es otra controversia, porque Rosendo ya dijo que no hay pelea. Y dice que sí, no entiendo. En ningún momento. ¿Cómo no, Bayardo? Yo te invito a que veas la entrevista, la del día de ayer, y ayer yo hablé claramente y dije, Rosendo versus Juan Caldera no sucederá el 29 de junio. Pero lo dejaste para la próxima edición. Nosotros como organizadores estamos trabajando desde ya para que esta pelea sea realidad, pero no es un hecho. Nosotros como organizadores... ¿Estás llevando alegrones de burro? Bueno, te estoy alegrando a vos. No, 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 no. Nos estás alegrando a la gente. Deja que termine, chaval. Y alegro también a todos los televidentes, a todas las personas que ven el cotilleo, porque por acá nuestro estimado va a estar en la velada de estrella de la segunda edición. ¿A quién pondrías a la princesa? Yo ya sé con quién ellos querían ponerle. ¿Con quién? Ya sabes. ¿Con quién? No, no voy a decir. ¿Con quién? Decímelo vos. Que lo diga, que lo diga. Que lo diga, que lo diga. Mira, por ahí me lanzaron la propuesta así con Dani, pero yo no tengo muchos problemas con Dani. Con quien sí realmente me gustaría... Con Cheleón, dice. Con Cheleón, fíjate que es muy íntimo. Con Juan Pablo me gustaría estar en esa... ¿Tenés algo con Juan Pablo? Tenemos mucho con Juan Pablo, que arreglar demasiado, diría yo. Diría ella. Mi estimado, ok, para la gente que nos ha estado preguntando, porque aquí en las redes están preguntando sobre las entradas. Ya no hay entradas. ¿Qué respuesta ustedes le tienen a la población que se quedó sin entrada? Y ahora, última hora, andamos buscando las cuestiones. Para nosotros fue impresionante estar solo unos 15 días antes del evento. Nosotros tiramos las entradas y desde el primer día, desde el primer día, nosotros nos quedamos sorprendidos. Oye, Artigo, ¿cómo se vendían las entradas? O sea, la gente escribiendo, nos llenaron el DM, que era cuánto, 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 cuánto. Y hasta ya andan en reventa, nos dimos cuenta. Ya andan, ¿eh? No, y es normal. Pero bueno, chicos, ya para finalizar, la invitación que ustedes tienen al público nicaragüense, que está andando ahorita en el cotilleo, obviamente, para que estén pendientes de las redes sociales, los que no pudieron tener, pues, lo que fue la entrada. Le van a transmitir, chicos. Sí, vamos a estar transmitiendo el día 29 de junio por el canal Nick Sport. Va a estar el canal oficial de nuestra transmisión en vivo. Asimismo, en nuestras redes sociales vamos a estar transmitiendo todo lo que sucede desde que llegan los muchachos. Van a tener entradas, dicen y todo. Desde que ellos tienen un backing donde van a estar recibiendo y van a estar dando entrevistas. Y hasta cuando están en el camerino y hasta cuando suben. Todo esto va a estar del minuto cero hasta que terminemos. Vamos a estar transmitiendo todo lo que esté pasando en la velada. Así que van a llegar en monolina, monolina. Monolina. Bueno, saludos, muchachos. Gracias a este camarazo espectacular. Gracias, chicos, por habernos acompañado. Vallardo y Clinton Obama. Clinton, Vallardo. Y será el próximo 29. Esperamos de que los podamos volver a tener la próxima semana aquí. Y si pueden traer a un par, pues sería bueno. Así que los saludamos y será hasta el día lunes en punto de las 11 por Viva Nicaragua. Canal 13, saluditos para ustedes. Clinton.